Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sonan razones Y esta es la fuerza de Tijuana, pero con magna viejo, ya se la saben Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre va a ser bien visto, lo hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente, no se anda por los rincones Y un saludazo viejón, pa' que decir nombres Y pura fuerza de Tijuana Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Cuando estoy en la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo, un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son mi esencia En el lado de mi padre, hombre de mucha experiencia